La capacitación de hoy está a cargo del compañero Heiner Murillo Chávez, mi persona, Sobeida Sánchez Cascante, ambos somos funcionarios de la unidad de desarrollo metodológico y les vamos a presentar el tema de los mecanismos de coordinación en el nivel nacional, regional y local de la DNA, así como una investigación que se hizo sobre el tiempo que deben invertir los extensionistas en cada uno de estos mecanismos de coordinación. Vamos a empezar primero con los mecanismos de coordinación de la DNA a nivel nacional. El primero y el que es el máximo órgano asesor de la dirección nacional es el Consejo Nacional de Directores Regionales, conocido como CONADIRE. Este está conformado por el director nacional de extensión, los directores regionales y los jefes de departamento de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuario y es un órgano especializado para la asesoría en la toma de decisiones técnicas y políticas. El segundo mecanismo de coordinación es la Comisión Nacional de Extensión Agropecuaria, la famosa CONEA, que está conformada por el director nacional de extensión, que es quien la preside, además de los jefes de los departamentos de la Dirección Nacional de Extensión, los jefes regionales de extensión agropecuaria, la unidad de planificación de la Dirección Nacional, la UPI y su principal función es mantener consenso y compromiso sobre los problemas por resolver y las soluciones por adoptar para una efectiva conducción de los programas, proyectos y acciones de extensión. Ahora vamos a pasar a analizar los mecanismos de coordinación que existen en el nivel regional. Primero está el Comité Sectorial Regional CSRA, que están integrados por los directores regionales y representantes institucionales del MAC, CNP, INDER, SENARA, INCOPESCA, INTA, ONS. Estas son las, digamos, las instituciones que por lo general conforman este comité. Además, de acuerdo a cada región, se pueden incorporar otras instituciones como el INAH, el MINAE y el IMAS. Y en algunas regiones hay otras instituciones públicas responsables de programas y proyectos agropecuarios específicos. Esto varía de región a región. Le corresponde conducir en el ámbito regional a esta comisión de manera integrada y participativa el proceso de planificación, difusión, inducción, seguimiento y evaluación de la política sectorial agropecuaria. El segundo mecanismo de coordinación es el Comité Técnico Regional, COTER, que está conformado por el director regional, el jefe o la jefa regional de extensión, el planificador o planificadora y el administrador. Este es un equipo estratégico que le brinda apoyo al director regional. Después está la EREA, equipo regional de extensión agropecuaria, conformado por el director regional, los jefes regionales de extensión, el planificador y los especialistas que estén en cada una de las, direcciones regionales. Su principal función es el análisis técnico de la ejecución del servicio de extensión. En este foro participa, si es necesario, el administrador o la administradora, solamente si se tiene que tomar algún tema, si se tiene que tocar algún tema que sea del área administrativa. A nivel local, o sea, ya en las agencias de extensión, está el Comité Sectorial Local, que es la instancia de mayor operatividad del sistema de planificación sectorial. Está integrada por los funcionarios del sector agropecuario que laboren en el ámbito local, partiendo del conocimiento de las necesidades del sector agropecuario del cantón. O sea, no todas las instituciones del sector agropecuario están en cada cantón. Entonces, este comité está conformado por las instituciones que se encuentran en el cantón y partiendo de las necesidades que ya se obtuvieron de los diagnósticos realizados a los productores y organizaciones de productores. Entre sus funciones está la definición de acciones de trabajo en busca del desarrollo y la consolidación organizacional. Brindar el apoyo que las organizaciones de productores y productoras requieren para una ejecución efectiva y eficiente de los recursos que el Estado le brinda. Otras actividades que le corresponde a este comité es establecer medios para satisfacer las necesidades de capacitación e información. Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Desarrollo Regional Agropecuario y los planes operativos institucionales en forma integrada. Informar al sector regional sobre asuntos en los que deben de tomar acciones y que han sido del conocimiento del COSEL. Seguidamente, continuamos con el informe de investigación de las instituciones de coordinación del nivel local y regional de la ADN, que está a cargo del compañero Heiner Murillo, quien a continuación procede con la presentación de este tema. Muchas gracias. Buenas compañeros, a mí me va a tocar exponerles la segunda parte sobre los mecanismos de coordinación de la ADN, especialmente a nivel local. Este, y es un proyecto, una investigación que realizamos hace unos, un par de años, tres años. El antecedente de este proyecto fue con la elaboración del manual de orientaciones metodológicas, que es este documento que tengo aquí, que para los nuevos, si quieren conocer sobre el ABC de extensión agropecuaria y lo que se hace en extensión agropecuaria, deberían de pedirlo para que lo puedan leer. Bueno, este documento se elaboró en el año 2015 y fue aprobado por las autoridades del ministerio para que sirviera de marco de funcionalidad de la extensión. Como parte de los antecedentes, tenemos también que en el año 2017 se hicieron unas entrevistas para determinar si se estaba aplicando este manual de orientaciones metodológicas. Dentro de los hallazgos de estas entrevistas fue que se participaba por ley en varias comisiones que son del sector agropecuario y se nos expresó por parte de los agentes de extensión que en algunos había mucha duplicidad y se gastaba mucho tiempo. Entonces, se decidió hacer una investigación sobre el nivel de participación realmente de los funcionarios de la ANA, especialmente los agentes de extensión agropecuaria, en los comités o instancias de coordinación, tanto del MAC, algunos como los que ya explicó Sobeida y otros que son del sector agropecuario y que se tiene que participar con el propósito de conocer ese nivel de participación. El objetivo de la investigación se centró en determinar cuáles serán las comisiones, instancias o grupos de trabajo u otros entes de coordinación en que participan los funcionarios de las agencias de extensión agropecuaria, con la finalidad de identificar las redundancias, la duplicidad y proponer acciones correctivas al respecto. La metodología de trabajo se elaboró un cuestionario para aplicar a los funcionarios, agentes de extensión y, bueno, una vez elaborado ese cuestionario, se socializó con los jefes de extensión de las regiones para que hicieran observaciones. Una vez que se realizaron esas observaciones, se mejoró el documento y se hizo una prueba a ocho agentes de extensión de todo el país y ya con el cuestionario probado, pues se hace una distribución masiva a todos los agentes de extensión mediante el programa Form Office y, bueno, después el análisis de datos. Dentro de los datos generales que arrojó este estudio sobre la participación de los agentes de extensión en estas comisiones es que hay 10 comisiones creadas por ley o por decreto y estas comisiones, que la vamos a ver más adelante, aparte de estas comisiones, hay otros grupos de comisiones que no están dadas ni por ley ni por decreto, sino más por directrices para resolver asuntos locales del área de influencia de la agencia. Y ahora las vamos a ver. En total, tenemos que hay 377 comisiones a nivel nacional distribuidas entre las ocho regiones. De estas 377 comisiones, la que mayor peso tiene de participación es precisamente los COSEL, que es dirigida por el agente de extensión en cada cantón o en cada área de influencia. Aparte de los COSEL, la Comisión de Emergencias, la CNE está también muy representativa en la mayoría de las agencias de extensión o los cantones, con un 17.5. y el siguiente es los CCCI, que es la Comisión de Coordinación Interinstitucional Cantonal, con un 12.7. Las comisiones 1 y las comisiones 2 juntas tienen un 16% y los consejos técnicos locales del INDER, que los agentes de extensión también tienen que participar, por ley hay un 10.9 de agencias que dicen que participan en estas instancias. Entonces, las comisiones con menor participación son la Comisión de Empleo y Crecimiento Económico y Social, que es una comisión que implementa el Ministerio de Planificación y donde los agentes de extensión o el jefe regional es quien la debe coordinar. Después hay otras comisiones como QUEMAS, la Comisión Agroambiental, QUEMAS y los COSAN, que son los consejos de alimentación, Seguridad Alimentaria Nacional, apenas con un 4.8 de participación. Si lo vemos por regiones, de las 377 comités que existen a nivel nacional, la región central occidental es la que más comités tiene, 69 comisiones y seguida por la Chorotega con 57 comisiones, la Pacífico Central con 52 comisiones y las que menos tienen es la Huetar Caribe con apenas 20 comisiones y la Huetar Norte apenas con 36 comisiones. Es decir, no hay un balance general en las regiones sobre la participación de los agentes de extensión, sino que este puede variar de acuerdo a la región y de acuerdo a las circunstancias de las comisiones de coordinación de trabajo. Si lo vemos por la participación de los agentes de extensión en estas comisiones, el COSEL es donde más participan, de todas las respuestas que obtuvimos, en el COSEL participan 80 agentes de extensión, que fueron los que nos respondieron las boletas, prácticamente todos participan en un COSEL, seguido por la Comisión de Emergencias, 67 respondieron que están participando en comisiones de emergencias y 48 agentes de extensión nos dicen que están participando con los consejos cantonales de coordinación interinstitucional, los SCI, y la Comisión 148 agentes de extensión. Los consejos del INDER o los consejos técnicos locales participan 41, los PITA 20 y la Comisión 2 participan 18. Juntos, la Comisión 1 con 48 y la Comisión 2 con 18, hacen 66 agentes de extensión los que los colocan en el tercer puesto. Estas comisiones 1 y 2, que no tienen un nombre específico, son las comisiones que se constituyen a nivel local, a nivel de los cantones o las áreas de influencias, que puede ser convocada por la municipalidad, que puede ser convocada por una sola institución. Ejemplo de estos es las asadas, donde invitan a participar a los agentes de extensión, o un comité ambiental, por ejemplo, el comité de un parque específico, comité de un producto específico, como aguacate, como cualquier producto específico que tenga mucha importancia en el cantón y se crea por directriz un comité para atender esas situaciones y son de diferente índole y no están basadas en un decreto o en una ley, sino por una directriz de alguna, ya sea del ministro o sea de alguna otra institución que los convoque. Bueno, los de menor participación están el Fideicomiso Cafetalero, el COSAN, el Comité de Quemas y el Comité de Crecimiento Económico y Social. Hablando sobre el manejo interno ya de estos comités, tenemos que hay una periodicidad de las reuniones de los comités y las respuestas que obtuvimos es que la mayoría de los comités se reúnen mensualmente, ¿verdad? A excepción de los comités de quema y fideicomiso cafetalero, algunos se reúnen cada dos, tres meses, ¿verdad? Y bueno, la segunda periodicidad de importancia con estos comités son las reuniones bimensuales, es decir, los agentes de extensión se reúnen en un aproximado a un 60-70% de las veces mensualmente. Los días adicionales de trabajo, que significa tareas y responsabilidades de la participación en estos comités, de los comités que más trabajo tienen, perdón, que más participación tienen, como el COSEL, la Comisión de Emergencia, la Comisión 1 y 2, es de dos días adicionales a la reunión en que participan, es decir, van a una reunión y de esa reunión les significa dos días más de trabajo en ejecutar los acuerdos, los proyectos a los que llegan en esas reuniones. Los comités de empleo, crecimiento económico, así como el COSAN, requieren hasta de ocho días adicionales para realizar las tareas y sus compromisos. Vale que es, digamos, los que menos participan o los que menor participación tienen. Y bueno, los comités agroambientales, los fideicomisos del café, PITA, requieren de cuatro días adicionales de trabajo. Entonces, tenemos que hay diez comisiones que están dadas por ley o por decreto y tenemos 66 grupos a nivel nacional, que son los grupos de la Comisión 1 y 2, que en su mayoría se establecen por directrices, ya sea de un alcalde, de una institución o del mismo ministro que nos pide que participemos en una comisión específica y en ese caso, pues, también se tiene que participar. Bueno, este es un cuadro sobre las comisiones de los objetivos, funciones e instituciones participantes. Este cuadro se hizo, digamos, para conocer si había duplicidad de objetivos y funciones y en realidad descubrimos que tanto la Comisión Sectorial Local o el COSEL, que es en el que todos o la mayoría de los agentes de extensión participan, como la Comisión de Empleo y Crecimiento Económico, el CCCI y los consejos técnicos locales del INDER, así como el COSAN, tienen objetivos muy parecidos, ¿verdad? que todos tienen que ver con planes de desarrollo, con análisis de proyectos, de impulsar un proyecto socioeconómico a nivel del cantón, ¿verdad? Elaborar planes de desarrollo territoriales o establecer políticas cantonales de desarrollo y seguridad alimentaria a nivel local. En sí, estos son objetivos muy similares y sus funciones también, ¿verdad? tienen que ver con ejecutar acciones descritas en el plan regional, la parte de generación de empleo, programas anuales de coordinación, ejecución del plan, la gestión del desarrollo integral del territorio, que tiene que ver con proyectos y planes de desarrollo, ¿verdad? o planes de seguridad alimentaria. Entonces, muchas de estas comisiones se reúnen la misma gente a atender los mismos, en muchos casos, los mismos problemas o los mismos proyectos, ¿verdad? Y es algo que realmente al final pues le puede quitar un poco de tiempo a los agentes de extensión. Como conclusiones, tenemos que con respecto a las funciones, tanto el COSEL, del CCCI, del Consejo Territorial Local, COSAL, COSAN y el Comité Agroambiental comparten funciones muy similares en algunos casos hasta repetitivas. La Comisión 1 y 2 que atiende asuntos no específicos y en la mayoría de los casos temas que pueden ser tratados en el COSEL, como el caso de algunos productos específicos, ¿verdad? que se ven o algún producto del cantón que quieren impulsar, que eso se podría ver desde el COSEL. Importante es que hay 13 PITAS establecidos en todo el país donde participan 20 agentes de extensión. Eso quiere decir que hay regiones o hay PITAS donde participan agentes de extensión en una región o diferentes regiones, ¿verdad? como el caso del Frijol, que hay gente de la zona norte, de los chiles, de Upala, pero también hay gente de Pérez Celedón y entonces hay un proceso de integración no solo a nivel de agentes de extensión, sino un proceso de integración entre la investigación y la extensión en las diferentes partes del país. Y, bueno, en promedio los agentes atienden entre 6 y 8 comités y las reuniones son mensuales y duran aproximadamente 4 horas. Esto quiere decir que hay agentes que se dedican entre 24 y 44 horas mensuales en atención solo a reuniones de los comités, ¿verdad? y si le agregamos los días pues nos va a dar un periodo de trabajo muy fuerte a la atención de estos grupos. Y hay agentes de extensión que tienen un solo comité de coordinación y algunos dos y otros tres y encontramos casos en que un solo agente de extensión atiende 10 o más comités de trabajo, ¿verdad? Y un buen grupo o la mayoría atiende entre 6 y 8 comités, ¿verdad? Que son 4 horas por cada comité y que son aproximadamente 2 días por cada comité de trabajo adicional. Entonces, esto se puede devolver en una carga muy pesada para los agentes de extensión. Bueno, esto es la exposición que les trajimos Obeida y yo y con respecto a los comités de trabajo tanto del ministerio como a nivel sectorial. Muchas gracias.